En cuanto a letras, la verdad es que yo me manejo siempre con la sensualidad de las palabras, más que con lo que significan, el significante, esa idea. Musicalmente como me funcionan, yo no escribo, no soy un poeta, no escribo, digamos, continuamente. Es más, soy muy aragán con ese tema. Mi vagancia termina en el momento que me presiono para tener que poner una letra o una canción. Y en ese sentido, musicalmente lo que pasa me trae aparejado imágenes que trato de volcar. No intelectualizo demasiado, la verdad. Después, quiero, pero la verdad que puedo decir cualquier cosa.